Los encierros que han sido denunciados son los de las localidades guadalajareñas de Jadraque, Romancos, Málaga del Fresno y Yunquera de Henares del año 2015. Según PACMA, incumplen el reglamento de festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha, en sus artículos 31 y 22, que aludan respectivamente a la cotación del lugar y la prohibición de bebidas alcohólicas. Porque hemos detectado irregularidades que vamos a denunciar como muy graves, como son ese maltrato a los animales, como que se permita la participación de vehículos no autorizados en el encierro, que no se haya delimitado la zona de celebración del encierro. Nosotros denunciamos a la administración local, a los presidentes de cada uno de los festejos, a los delegados gubernativos, al director de Lidia, a los colaboradores voluntarios del encierro y a los organizadores de los festejos. A todos ellos les consideramos responsables de que se cometan estas graves irregularidades. Según PACMA, este es un primer paso, porque su deseo es la prohibición de cualquier tipo de espectáculo taurino en nuestro país. Nosotros hemos emprendido una campaña legal y de presión social para prohibir la tauromaquia en todas sus manifestaciones. Desde luego, desde el Partido Animalista, consideramos que no se deberían permitir este tipo de imágenes terribles en las que se maltrata sistemáticamente a los animales. Hace unos meses PACMA consiguió que el encierro del polémico Toro de la Vega de Tordesillas fuera cambiado y que el toro no muriera lanceado.